El jueves hemos celebrado a Santa Mamántula y acaba de llegar de Roma el presidente del Congreso Mundial de Diálogo Interreligioso Intercultural. Gustavo Guillermé, gracias por estar una vez más en Claves. ¿Cómo te va? Hola Tito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por llamar. Bueno, muchas emociones. Un primer encuentro con la comunidad argentina del Papa, donde vos estabas en primera fila. ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que muy emocionante. Primero estar en la Sala Clementina con el Santo Padre, como decías vos, acompañado de muchos argentinos. Y compartí, estando sentado al lado, con la senadora Abdala de Zamora y el gobernador Zamora de Santiago del Estero. La verdad que algo muy, muy emocionante. ¿Y cómo lo viste al Papa? Yo lo noté bien, contento, feliz, pero bueno, lo noto cansado. Lo noto, viste, un poquito realmente que es evidente que las responsabilidades pesan. Y después la ceremonia de canonización. Otro momento altamente emotivo para vos y para todos los argentinos. Sí, eso realmente fue muy, muy emotivo. La verdad que era la primera vez que yo estaba en una canonización. Fue algo realmente extraordinario. Como decías vos, la emoción estaba en cada rincón de la Basílica de San Pedro. Y fue algo muy, muy, muy lindo. Y bueno, tener la oportunidad de encontrarme con el presidente Javier Milei, con Diana Mondino, la nuestra canciller. Estaba Jorge Macri y nuevamente, por supuesto, el gobernador Gerardo Zamora y su señora esposa Claudia Abdala de Zamora, la senadora. Si tuvieras que rescatar algo de toda esa ceremonia, ¿qué te gustaría rescatar, Guillermo? La verdad, lo que más me gustó es el abrazo y el diálogo que hubo entre el Santo Padre y nuestro presidente. Creo que fue muy importante como para traer... Yo el día viernes le había dicho al Santo Padre, creo que Mamantula llegó en el momento exacto, en el momento indicado. Yo creo que nada es casualidad, nada es casualidad que el Santo Padre haya elegido también esta fecha para hacer la canonización. Y creo que es eso, Mamantula hoy, como santa, sigue trabajando, en este caso, para el bien de los argentinos. ¿Y cuáles eran los comentarios de la gente cuando vos hablabas de todo lo que estaban viviendo allí en Roma, Guillermo? No, y todo era eso, todo era felicidad, todo era emoción. Estar en una canonización, ya te digo, es una ceremonia muy emotiva. No te olvides también que estábamos hablando de la primera santa argentina, Santa Mamantula, justa, canonizada por nuestro primer Papa argentino en la historia, ¿me entendés? O sea, creo que son cosas, viste, muy... Para un argentino y estar en Roma era una cosa muy, muy importante y muy emocionante. Guillermo, y además, otra cosa que me parece importante, vos tuviste otros encuentros, otros momentos donde se habló de Mamantula. ¿Cuál te gustaría rescatar? Sí, eso fue, como te decía, el encuentro en la Sala Clementina, que fue el día viernes, y también, ahí éramos todos argentinos, y fue algo, viste, mucho lindo ese encuentro. Se hizo la presentación de la canción de Mamantula, y la verdad que uno a veces cuando escucha las cosas, cuando escucha la música o ve algo de Argentina, fuera de Argentina, los sentimientos se sienten de otra manera, es mucho más profundo, más fuerte. Gracias por compartir esta experiencia, y no puedo no preguntarte cómo marcha todo el trabajo del Congreso que te tiene a vos como presidente, y que está impactando en todo el mundo. ¿Qué es lo que viene ahora, Gustavo? Bueno, ahora se viene, por suerte, gracias a Dios, va a venir el lanzamiento de nuestro proyecto para el 2024, que es una senda hacia la paz. Se va a realizar en los cinco continentes, el lanzamiento, por supuesto, en nuestro querido país, Argentina. Así que seguro que de acá, no más de 15, 20 días, ya vamos a tener la fecha de lanzamiento en la República Argentina, y ya tenemos 12 sedes para hacer el Congreso en el 2024 en Europa, que va a ser el primer continente que vamos a tocar. Y como testigo privilegiado de la canonización de Santa Mamantula, ¿qué te gustaría rescatar de la Santa Mamantula hoy para los argentinos, Gustavo? Mirá, yo como te decía recién, creo que Mamantula vino en el momento indicado para los argentinos. Yo creo que los argentinos hoy, más que nunca, tenemos que estar unidos. Basta de grieta, ya tuvimos 20 años de grieta. Tiremos todo para adelante, tenemos un país extraordinario, que a veces creo que solamente los argentinos no vemos ese país que tenemos. Así que espero que Mamantula nos traiga la paz, nos ilumine, para empezar a caminar por esa senda hacia la paz, salga la redundancia, y que la República Argentina se ponga de pie definitivamente. Licenciado Gustavo Guillermé, como siempre, gracias por acompañar Claves para un Mundo Mejor. Mi abrazo, mi afecto y mi oración por tu enorme trabajo, incansable trabajador por el diálogo interreligioso y el diálogo intercultural. Gracias por este testimonio, Gustavo. Gracias, muy amable, Tito. Fuerte abrazo y saludos para toda la audiencia. El licenciado Gustavo Guillermé, Claves para un Mundo Mejor. Gracias.